Me la quita, me la quita, me la quita, me la quita, mira, 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 mira No es la primera vez que subo este juego al canal, ya muchos de vosotros lo sabéis Pero es que ayer lo vi en ese maravilloso armario que estáis viendo ahí al fondo Y me apeteció jugar unos cuantos partidos Y la verdad chavales que este juego, vamos a darle para empezar un partido Este juego es una pasada, o sea, me tiene enamorado Para ser un juego del año 2002 Al igual que el grandioso Football Kingdom, que también lo habéis visto aquí en el canal Pero bueno, en este caso estamos con este World Fantasista del año 2002 Un juego que se lanzó para Playstation 2 y sin acabar Esto quiere decir que solamente se lanzó en Japón Pero es que, o sea, es que no me puedo creer, tío, que este juego Que tiene, pues, un poquito más de 17 años Tiene animaciones espectaculares Vais a ver, vamos a jugar el partidillo De hecho, fijaos también en los gráficos, que estaba bastante chulo, eh Squaresoft estaba detrás de todo esto Vamos a darle Voy a jugar un poquito al toque para que veáis algunos movimientos que tiene Que por cierto, o sea, a quien se le interesaría Oye, pues me interesa jugar este juego, ¿cómo lo consigo? Lo tenéis en Playasia En la web de playasia.com Y también, pues, lo podéis conseguir en eBay ¡Coño! He bajado la dificultad para que veáis un poquito más de animaciones Esto acaba de empezar Pero bueno, fijaos algunas animaciones que tiene este juego Ahí se puede hacer algún que otro centro Y los remates de cabeza Los forcejeos No me puedo creer que un juego del año 2002, tío, tenga Este tipo de cosas Cuando... Mira, mira, mira forcejeos ¿Habéis visto, tío? O sea, me recuerda mucho a los des... Ay, cómo se ha quitado, por favor Me recuerda muchísimo a los forcejeos del PES 2014 Bueno, se podría decir que es al revés, ¿no? Que el PES 2014 a este Pero bueno Estaba espectacular, ¿eh? ¿El pasa al hueco? Ay, mierda Bueno, el regate era al cuadrado Y mira, fijaos ahí ¡Uy, cómo me lo ha llevado, por favor! El radar no se puede quitar, me parece Vamos a chutar ahí ¡Y mira, mira, mira! ¡Ojo! A ver ¡Uy! ¡Que tengo ya! ¡Pelota! ¡Chutado! ¡Uy, qué ha pasado ahí! A ver, era un juego bastante loco, como estáis viendo Pero estamos hablando de un juego del 2002 Y sin acabar, ¿vale? Esto que quede bien claro Mira, centramos ¡Un remate de cabeza, mira! ¿Qué haces? ¿Tu remata? Voy a pegar una patada al portero Bueno Es igual Independientemente a los errores que tiene Fijaos en algunas cosillas interesantes como Pues eso, las animaciones Vamos a ¡Uy, uy, uy! Los controles y todo, o sea Pues esos chavales Mira, 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 mira ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! El segundo gol Creo que me he pasado con la dificultad, ¿eh? Porque como está en Japón Fijaos que está todo en Japón Pues bueno, yo me he puesto ahí A darle hacia un lado Y creía que esta era La... Pues creo que esta era la más fácil, tío Porque es que Es que no hacen nada La... La CPU Pero bueno, es igual Mira, si puedo meter unos cuantos goles Pues mejor Que luego quejáis con el tema de los goles Bueno, los regates Fijaos los regates ahí Que tienen muy poquito Estoy jugando con el equipo Superstar este La chutamos ¡Oh, y chuto! Bueno, pues eso Cuando antes Se curraban los juegos Cuando antes Mimaban Los juegos de fútbol En este caso Porque, tío O sea, es que Mira, centramos Remata de cabeza No, yo quiero remata de cabeza Porque... Joder, me he tocado el tercero Hostia, me he pasado tres pueblos Tío, Dulcer Voy a dejar que juego Un poquito más De la CPU, tío Uy Te da el start Bueno Vamos a... A continuar Venga, va Jugar un poquito CPU Voy a dejar jugar Para que Hagan cositas Que yo no puedo hacer Pero es que, claro Estoy cagando, tío O sea Tiene idea ¡Uy! Los huevos ahí Vaya control con los huevos, eh Esto no lo hace nadie ¡Uy! ¿Qué cojones Se ha hecho, tío? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¿Qué cojones De dar triángulo Sin querer, tío? Y ha ido al portero Hostia Bueno Vamos a darle Pues vale Pues mira Si es que igualmente Vamos a ganar Vaya, vaya, vaya Y a control ¡Uy! ¿Has visto eso? Eso, eso, eso Y se lleva la pelota Pero le hago una falta para que no se vaya Pero fijaos ahí algunas cosillas No, 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 no he hecho nada, tío Ah, socorro, me he hecho daño Venga ya, mentiroso, levántate Ay, que lloro, por favor, mi vida Fijaos ahí el forcejeo, eh Forcejeo ese El chaval se lleva la pelota Pero vengo yo, pam Y le pego una patada Son cositas muy chulas O sea, muchos diréis, pero tío, que me estás contando ¿Qué me estás contando? No, tío, esto mola que te cagas Mira Mira Me chutamos Y metemos ahí otro gol Uy, no, 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 no Ojo ¡Hala, mira! ¿Habéis visto ese detalle, tío? Del jugador que le pega un barrazo En no sé dónde y se ha agachado ahí Yo es que soy, tío, con esto O sea, me fijo en En lo mínimo Oh, qué cojones Que para muchos es tontería Pero, coño, es que son cositas que Que mola mucho La verdad Me controla ahí A ver, quiero centrar Vamos Bueno El salón es mío Oh, el control, por favor Ni me... Oh, qué buena Ay, qué buena Hostia, Squaresoft, tío O Square Enix No sé cómo es ahora Esto tiene que volver, tío O sea, yo, sinceramente Hay dos juegos de fútbol que... Ya, a ver si puedo Ahí, quería Remate de cabeza guapo Pues eso Hay dos juegos de fútbol que a mí personalmente me tienen muy enamorado Y es este Y el fútbol kingdom Esos dos juegos tienen que volver, tío ¿Me centramos? No Es que quiero rematar de cabeza Era bastante complicado el juego, eh Pero muy complicado Voy a dejar que lo haga la CPU Porque he estado jugando antes Y la verdad Bueno, antes y ayer Y cuesta bastante Oh Madre mía, la chute, tío Pero la punta portería, macho Vamos ¡Uy! Ese remate, tío De tranquis No, no Mierda Le he dado al triángulo, tío Menos mal que ha sacado el portero Los jugadores también, pues bueno Tienen la misma estatura, como estáis viendo Ah, chuta Chuta, chuta Pero, tío Centra, centra, centra Nada, se la quito yo Porque soy el amo Me regate ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Me la llevo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me la llevo! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Ojo! ¿Dónde vas, tío? ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, chaval! Es que ha sido genial El replay, el replay ¡Bien, bien, bien! ¡Bua! Esto no lo hace nadie, tío Solamente World Fantasita Vamos Bueno, el regate solamente tiene dos contados Y dale gracia Y se hace con el cuadrado Al principio es complicado de acostumbrarse A lo que sería Vale A ver Los botones Porque nada Con el cuadrado haces el regate Con el triángulo haces el centro Corres con el R1 Vamos, centra ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! Por favor, tío Es que Centra otra vez Toma, deja Va, centro yo Para allá Espera, tío Para allá Pues automático, anda Va, quítame la pelota Anda Venga, tío Lo he puesto en modo fácil Pero me he pasado a tres pueblos Pero venga Centra otra vez Centra otra vez Y venga No, no, no Chuta, chuta No meten, tío En un gol Joder Sufre tan pasado, tío Ay, qué buena Ay, qué buena Forcejeo, forcejeo Mira, mira, mira Forcejeo, mira, forcejeo Mira, forcejeo Me forcejeo Ay, me dio Y se la lleva, tío Y se la lleva Hay que darle al triángulo Ánalo Ojo Voy control Ojo Y me dio Esta es mía Vale, 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 vale Bien, bien Es un espectáculo, eh Lo estáis viendo, tío Un penal No Vale, me ha metido un gol, tío Es que quiero hacer un penal Para que veréis como es Ay, sí He metido un gol Yo, sí Ese puto Asmo Vámonos Ay, qué bonito, tío Nunca he metido un gol Y este es el primero en mi vida Guau Me la quita, me la quita, me la quita Mira, forcejeo Mira, 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 mira Mira, mira, mira La mía, mira, mira La mía, mira, mira La mía, mira La mía, mira Uy, se la lleva Tío Qué grandioso Oh, ojo No Uy Madre mía, chaval Qué holazo que me ha metido Por fin me he metido un holazo ahí de cabeza Como quería yo Vamos a ver el replay Para que veáis, eh Cómo se anticipa Ahí me ha Es que es que mola mucho, tío Es que mola muchísimo esto ¿Qué hace ahí? Oh Pero bueno, surfer Hostia, ahora estoy liando un poquito Bueno, ya está Ya Esto le meto ahí un gol rápido Mira, mira, mira Hay un regate ahí Qué bonito Quitamos Y... Uy Por favor Vale, 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 vale Bueno, de hecho Ayer estuve jugando también a máxima dificultad Bueno, no sé cómo lo hice Pero llegué A jugar a máxima dificultad Madre mía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Eh, eh, eh ¿Dónde vais tú? Y... Es... Es... Mega difícil, tío O sea La inteligencia artificial de este juego Es espectacular En la máxima dificultad O sea, es... Es un modo Dios Ay Vamos Vamos Que me la quita Vamos Vamos Es que sí Mire, mire, mire Fija, fija, fija Y continúa la batalla Ahí por la pelota Ahí finalmente es córner Ah, no Ola Pero es... Es que No tengo nada más que decir Que con esto ya Esto más es suficiente Penal La ha pitado penal, tío ¡Ojo! Por gilipichi Este pasa por tonto, tío Por ir ahí en plan Creo que se puede jugar Penals, ¿no? O sea, no sé si después Vamos a ver cómo van las penaltis De este... De este juego No sé si se puede continuar Ah, se puede continuar Bueno, podría salir Y vamos a ver cómo van las penaltis Bueno, chavales Pues no hay penaltis En este juego Así que me he puesto a jugar Un nuevo partido Y... Pues... He llegado a hacer esto Lógicamente, ¿vale? ¡Eeah! Así que vamos a ver los penaltis Me lo tiran ellos Ojo, ¿eh? ¡Ay! Bueno, 3-0 que iba perdiendo, ¿eh? Intentando ahí Hasta que vierais Cómo eran, pues... Los penaltis Uno O sea, me voy a hacer uno Si lo metí... ¡Uy! A ver, se va a ir el suelo Qué bonito Bueno, en fin, chavales Pues nada, hasta aquí Este... Este vídeo Que apetecía compartir Con todos vosotros Fijaos ahí Para... Los penaltis eran... Bueno... Normalitos No estaban nada mal Se veían bastante cerca Pero bueno, quería que lo vierais Pues... Cómo era ¿Vale? Así que me lo ponen Hasta aquí este vídeo Que apetecía mucho Compartir con todos vosotros Un nuevo gameplay De este juegazo World Fantasista En el año 2002 Que se lanzó en la Playstation 2 En fase de TAMJAPOR En fin Squares of ¿Por qué no acabaste este juego? Al igual que Namco Pues con el... Football Kingdom Que tampoco... Pues... Lo sacó a nivel mundial Dos grandes juegos Que de verdad Me tienen enamorado, tío O sea, me gustaría que algún día Alguien lo pudiera retomar Que pueda ser muy difícil Eh... Va a ser que no Así como chavales Pues nada, hasta aquí este vídeo Dejamos comentar qué os ha parecido Y sin más no vemos el siguiente vídeo El canal Un saludo ¡Gracias!